Este proyecto busca diseñar, validar e implementar un sistema de telecuidado en casa para monitoreo de signos vitales en tiempo real. El contexto de la pandemia por COVID-19 ha ratificado la importancia del cuidado de las enfermedades crónicas no transmisibles, sobre todo en contextos de inequidad. Con el propósito de aportar a la solución de algunas de estas problemáticas desde diferentes disciplinas, hemos intercambiado conocimientos y saberes. Para el desarrollo del sistema propuesto, los estudiantes y jóvenes investigadores fortalecen sus capacidades científicas al tiempo que experimentan, desarrollan y comparten su experiencia en diferentes redes de divulgación científica. Se han tenido espacios de relacionamiento tanto con el equipo de salud como con las personas que son potenciales usuarios de nuestra tecnología. Esperamos prontamente poder contar con nuestro producto mínimo viable y avanzar en la implementación de la prueba piloto. Esperamos con estos resultados aportar positivamente a la calidad de vida y el bienestar de las personas y las comunidades. Universidad Nacional de Colombia, proyecto cultural, científico y colectivo de nación.